¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Terrible esa patilla! ¡Terrible esa patilla! ¡Roy, Ryo! ¡Dale, dale! ¡Otro en el trono! ¡Roy, Ryo! ¡Hey, Jey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Díganse cómo nos va! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Brrr! ¡Gracias! Música 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 ¡Así! ¡Bácalo, eh! ¡No, paíso! ¿Ves, lo oro de la bomba? ¡Jajaja! El Toro dice lo mismo, boludo ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Jajaja! ¡No! 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 ¡Que un ripador! ¿A qué es? ¿Y qué onda? ¿Qué les pareció? El pincha palusa El evento fue, la verdad que la idea que tuvieron Terrible Le pusieron demasiada onda Mucha onda Está bastante bueno Le gustan de ropa también Sí, estoy de acuerdo Fue bueno el evento Y bueno, como dijo acá mi compañero La próxima, vamos con Andeanos A todo el ritmo Y los esperamos Para mí, muy bueno el evento Muy buena la idea, me parece Me parece que me pasé igual Bueno, seguramente podés retornar Para mí, muy buena la idea Pero siento que le faltó algo todavía Capaz que para la próxima Pasa que es experimental, o sea Es la primera vez Decía primera edición Decía primera edición en el cartel Así que la primera vez seguramente Yo calculo que cuando hagan la próxima Aparte de lo bueno que es toda hora Le van a agregar más cosas Todos los sellos que surgieron esta vez Seguramente mejoran Seguramente van a pagar más cosas Pero nada, yo creo que si mejoran un par de cosas O le agregan un par de cositas extras La podés empezar a romper más Para mí se agregar ¿Qué dirías esta? No sé, yo creo que por ahí O sea, ¿qué es lo que te gustaría vos para que el evento esté buenísimo? ¿Qué le agregarías? Yo creo que gran parte del evento está destinado al show Y no hubo tanto show Si bien había artistas invitados Y un DJ creo Pensión especial Santi y Rama la rompieron Bestias, bestias La rompieron, no mal Yo creo que Se le dan un poco más de show Pero también metiendo ropa Metiendo zapatillas al show No digo música Sino tipo, no sé Un show manual Que vaya presentando ropa Que sea muy enfocado O algún influencer que tenga que ver con el mundo de la ropa Estaría bueno No veo nada No veo nada Claramente no, porque están pasando Tenete un poco más para atrás Estás arriba Estaban parpadeando el amarillo Creo que son cositas solamente Como que estaría bueno sumarle algunas cositas Claro Pero más allá de eso La verdad que me pareció bueno el evento No, el evento estuvo buenísimo Sentí que fue un poco corto nada más Porque nos dimos vueltas Al lugar muchas veces Vimos toda la ropa posible Ropa muy piola Costa, ropa muy piola Pero sí, le faltaron un poco más de cosas Nada, el primer metes en lo hecho Gracias Gracias Gracias